Bruja en euskera significa creadora, hacedora, sorguiña, sor tu crear e gui nacer Edad en euskera se dice adiña y quienes tras mucho a sufrir vivieron un renacer En la oficina de correos de Estella pone o la vecina, en euskera o la amiga con la que vivo, Keisho y Hiragun Hay quienes en ciertos locales dan una propina, escuchar en euskera se dice enchun En burlada está el Instituto Iba Yalde, el este en euskera significa helado del sol Habla sobre la reencarnación Miquel Izarralde, hay quienes dejaron de beber alcohol Persona en euskera se dice perchona, es que ricas con muchas gracias significa Puente la reina está entre Estella y Pamplona, muchos tienen preocupaciones, se complican Feo en euskera se dice ichusi, no existe nada que sea feo Ver en euskera se dice ikusi, es maravilloso, hermoso todo lo que veo Febrero el mes de los lobos, ochaira, con la práctica se torna fácil lo difícil Rakti karekine, reza kegiten dirak, aus o zeirak, hay quienes hacen mucho uso de la bici Vivo en el ahora, vivo en el presente, ahora en euskera se dice orain Todo es perfecto, todo es excelente, excelente en euskera se dice bikain No morirás jamás, es sarahilko iñóiz, es sarahilko anaya, no morirás hermano Hay quienes dicen, al chastenais gois, la traducción en castellano me levanto temprano Lunes astelena significa el primero de la semana, noviembre azaroa, época de la col Hay quienes viven con ética de forma sana, almas que abandonaron los deseos de control El entorno en euskera, ingurua, estarás vivo siempre, bizirik agongo zarabeti El entorno en euskera, ingurua, estarás vivo siempre, bizirik agongo zarabeti Gracias por ver el video